Ok, so today is May 9th, oh I wrote it incorrect, today is May 19th, May, today is May 19th and today we are going to be working in unit number 4 and number 5, we are going to revise both units. Ayer estuvimos trabajando en la unidad numero 5, entonces hoy vamos a hacer bastante énfasis en la 4, pero igual vamos a trabajar ambas, ok? So for the oral test, before starting, antes de empezar, quiero recordarles que mañana y pasado mañana vamos a hacer los exámenes. The oral exam and the written test. Tomorrow we are going to have the oral exam. Mañana haríamos el examen oral. Entonces yo voy a explicarles hoy como se va a hacer el examen oral y también como se va a hacer el escrito. For the oral test, you guys are going to describe two people from your family. Describe two people from your family. Entonces, ¿qué deben hacer para el examen oral? Describir a dos personas por familia. So, you are going to describe that person, la van a describir como les voy a mostrar aquí. Yo lo hice con mi hermano para que vean el ejemplo. This is my brother, his name is Jose. Este es mi hermano y su nombre es Jose. He is 24 years old. Entonces fíjense, dije el nombre, el parentesco, dije su edad. He is from Colombia. He is very young. Estoy usando las expresiones que hemos aprendido en clase. He is thin. He is very tall. Es alto. His eyes are dark brown. His nose is straight and big. Estoy describiendo. Su cuerpo general es alto. Su cuerpo general es alto. Sus ojos. Su nariz. Su nariz. Su nariz. Su nariz es recta y grande. Yes. He has thin lips. Ahora estoy describiendo la boca. He has thin lips. He has short brown hair. Tiene el cabello corto y café. Castaño, sorry. Castaño. And he has big ears. Vestido las orejas. His skin is white. Su piel es blanca. Y que le gusta y que no le gusta. He likes soccer, video games, pizza. Ustedes se pueden extender lo que quieran. He dice el que es beans. Beans es los frijoles. So, he just likes pop music and beans. ¿Qué? Entonces, ¿qué voy a hacer para describir a mi familiar? Su nombre. Qué paréntesis tiene conmigo. Su edad. De dónde es. Qué si es joven. Qué si está viejito. Qué si es de edad media. Qué si es delgado. Qué si es muy alto. Su estatura. Estatura media. Bajito. Cómo son sus ojos. Si son azules, verdes. Caso oscuro. Grandes, pequeños. También pueden decir eso. Yo no lo puse, pero ustedes pueden decir. He has. Pueden decir. Big eyes. Dark brown. Big eyes. Y luego abajo puedo decir. His eyes are dark brown. O también puedo decir. He has big brown eyes. Big dark brown eyes. Como lo quieran decir. Puedo usar esta forma. O puedo usar esta. Como quieran. Puedo decir que tiene. Como tiene los labios. Como tiene el cabello. Como tiene sus orejas. Como su piel. Puedo. En vez de decir que es. Que es alto. Puedo decir. He's short. En vez de decir que es joven. Puedo decir que. Que ya es de edad. He's very old. O que es tierno. Si por ejemplo es un sobrinito. O es un hijo. Entonces. He's very cute. Ok. Lo importante es usar el vocabulario. Que no se ha aprendido en clase. Y. Pues. Que tengan en cuenta esto. O sea. Que preparamos una diapositiva. Para mañana. Si. Son dos. Son dos personas. Entonces. Que quiere decir. Que la descripción. De un familiar. Va a valer el 50%. Recuerden que se califica de uno al 100%. Entonces. De la descripción de un familiar. Son 50%. Y del otro familiar. Es el otro 50%. Entonces. Ustedes. Pues. Tengan en cuenta. Que los errorcitos. Les va. Les va bajando. Nota de ese 50%. Entonces. Son dos familiares. Serían. Teacher. La presentación. Es solo la foto. Obviamente. Dime. Es que sí. En la presentación. La diapositiva. Es solamente la foto. Solamente. Can you repeat please. Solamente la foto. Que si podemos escribir en la diapositiva. Así como usted lo ha tenido dicho. O sea. Totalmente oral. Ah. Pueden escribir. Algunas cositas. Como para que se guíen. Pero pues. Si no. No. Pues yo les aconsejo a mis estudiantes. Generalmente. Que no lean. Que no lean tanto. Que traten de. Pues. De usar un poquito. Una que otra expresión suya. De no. De no leer tanto. Porque pues. No. Se pierda un poco la gracia. ¿No? Pero si pueden escribir de una que otra cosita en la diapositiva. Para que se guíen. Claro. Ok. Quedas preguntas. Any other questions. Si. A cada uno. Les he dado 15 minutos. Entonces. Eh. Yo. A item. Les comparto. El cronograma. En el. En el. En el. Grupo de whatsapp. Y tambien lo pongo en el modo. Y. Les digo en que. En que turno van. Yo ya arme mis turnos. Pero. наход início. me digan si de pronto alguien quiere que se lo haga más temprano o algo así, pues me dicen. Sería normal en el horario de la clase, de seis y media a ocho y media. Agradezco por parte mía si me puede dejar al final que mañana ingreso a la U. Ah, ok, perfecto. Y en el campo de mantenimiento y... Ah, ok, yes. Ok, no problema, yes, of course. Gracias. ¿Alguien otras sugerencias? ¿Alguien otras preguntas? No. ¿Clear? No, es cierto. ¿Todo está bien? Bueno, entonces como yo les... como necesito que hagan esto, yo les puse por acá una ayuda. En el modo, les publiqué este material. Voy a ponerle clic para que lo tengan ahí de primero. Les publiqué este material que dice Review for the Oral Test, que es como repaso para el examen oral. Que ese es un libro. Y bueno, cuando ustedes lo abren, pues normalmente él va a pedir como un... como habilitada. Bueno, que ya lo habilité. Pero bueno... Bueno, él pide que se habilite la Dove Flash Player, entonces lo que hacen es darle clic derecho y le dan habilitar flash. Entonces, algunos se les abre así normal y le dan aquí permitir. Algunos se les abre sin necesidad de eso, pero pues a mí me pide el permiso, entonces para que lo tengan en cuenta y puedan abrirlo. Entonces, es como un librito y ahí está todo lo de la descripción física, entonces es como se dice el cabello corto y está la pronunciación. Y aquí está para que digan cómo se dice que tiene el cabello rizado y rojo, entonces les dice como... Se lo repite dos veces. Cualquiera de las pronunciaciones está correcta. Una es americana y la otra es británica. Entonces pueden practicar con esto. Está la forma del cabello, está... Ahí. Vamos a saltar. Aquí pueden practicar escribiéndolo. Está también... Bueno, ahí para ese ejercicio, ustedes hagan los que quieran, eso sí. Es como para que practiquen para el examen oral. Luego está aquí un ejercicio de... Entonces, de acuerdo a lo que escuchen deben marcar cuál fue el que oyer. Esto también les ayuda a afinar el oído. Y aquí están los rasgos particulares, los que hemos visto, mustache, beard, freckles, que son las pecas, freckles, las gafas, las partes de la cara, eyes, nose, la forma de la cara, que también esto lo trabajamos, oval face, round face. Bueno, está prácticamente todo, la forma de la boca, de la nariz. Bueno, ustedes lo exploran para que puedan hacer... Pues para que muestran su exposición oral. Aquí está, en general, el cuerpo, well-built, lump, fat. Está todo el vocabulario que hemos trabajado. ¿Ok? ¿Questias? Bueno. Bueno, vamos a continuar. Ahora, para la parte de la escrita. Ay, te chame que a mí no me abres. ¿No te abres? ¿Y qué aparece? ¿Qué dice? No, eso depende de la... Pues, en el mío tampoco me abres. Por el tema que es un computador corporativo. Ustedes tienen restricciones. Claro. Sí, pero, pues, como les decía, a veces es por el programa. No es compatible, seguro. Sí, no es compatible. Entonces, de pronto, sería bueno que intentaras desde el celular, desde otro dispositivo, de pronto... O intentar instalarle el Adobe Flash Player, se llama. El que permite que el computador deje mostrar ese tipo de... Igual voy a ponerles otra ayuda para que se queden. No se preocupen, por si no pueden abrir esa. Ok. So, this is for the written test. Esta es para la parte escrita. And the listening, of course. Written and listening. ¿Qué va a aparecer en la parte escrita en el listening? Vocabulary. Este vocabulario. Family members. Calls in on date. La fecha. Los días, los meses. Time. La hora. The time. Body description. Que es lo que les acabo de mostrar, la descripción del cuerpo. Los rasgos, los rasgos en general. Ordinal. Ordinal numbers. Que son los números ordinales. First, second, third, fourth. Y en términos de gramática, posesive. Los posesivos. So and very. Tan. Muy. How old is. How old are. And the prepositions. In on at. Entonces, nosotros ayer estuvimos trabajando las preposiciones. In on at. También trabajamos la fecha. The date. And the time. O igual vamos a trabajar un poquito. Time. Ordinal numbers. So today we're going to complement. Vamos a terminar de repasarnos. Ok. So this is what is going to be on the test. Les recuerdo también que yo les había dado un acceso a la plataforma de Pearson. Que era My English Lab. ¿Sí recuerdan? Yes, sí, sí. Ahí también tienen muchos ejercicios para que practiquen. Son ejercicios especiales del libro. O sea, es exactamente el vocabulario del libro. Entonces ahí pueden entrar con su usuario y su contraseña y hacer los ejercicios de práctica. Van al libro, al Top Notch Fundamentals. Y así se llama el libro. Top Notch Fundamentals. Y hacen los ejercicios de la unidad 4 y 5. Y eso les ayuda a practicar. Ok. Igual hoy vamos a practicar mucho también. Questions about this? No, teacher. Ok. So let's just start with these versions. Where is I'm done? I'm done. Terminé. Ya terminé. Terminé. Time's up. El tiempo se ha acabado. El tiempo se ha acabado. You're on time. Llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Llegar a tiempo. Yes. And now we have a new one. Tenemos una nueva. Que es Don't worry. Don't worry. Be happy. Don't worry. Yes. Like the song. Don't worry. It's No te preocupes. Don't worry. Ok. So when somebody is telling you something. Alguien te dice. Por ejemplo. Que pena. No pude ayudarte con esto. No pude hacer esto. So don't worry. No problem. Ok. Alright. Let's practice. So I'm going to circle one of these. And you're going to tell me if it's a month. Si es un mes o si es un día. Month or day. So let's start with this one. Sunday. Month or day. Yes. Very good darling. Day. Wednesday. Days. Yes. Wednesday. It's a day. July. July. Month. Yes. Um. Okay. Um. November. Month. Month. Yes. And. Um. Wait. August Month Yes, very good It's a month Saturday Day Saturday is a day It's Saturday Now, Tuesday Day Yes, very good It's a day, a martes Tuesday Now, October Month It's a month August Month 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 July Month Wednesday Days April Month Yes What about weekdays? Days 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 Son los días de la semana The weekdays Very good Okay, last one January Month 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 Monday Days 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 Maybe I'll put This is my one So now I'm going to post I'm going to post in the dashboard an activity but it is a listening activity we are going to listen to a song so I am going to share you the dashboard the activity and you guys complete En el video de la página web, voy a dejar el link en el WhatsApp y en la conversación. En el video de la página web. Voy a dejar el link en el video de la página web. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh my god, ¿estamos perdiendo uno? Ok Bueno Voy a ir pausando en la parte de la canción Donde haya Y vemos si está bien o está mal Let's listen It's early, it's early in the evening, correct, in, no, at all, in the evening Ah, sorry, es que aquí había otra línea, yes El que escribió at está correcto Thank you, sorry, sorry, yes Es que dice at 6.15pm Es que está un poco arriba de la línea, me ha confundido, yes Here in New York City Here in New York City, yes Correct or incorrect Listen again Here in New York City Summer night begins I take the bus at 7 Down the street On 7 At At 7 At 7 New York City Summer night begins I take the bus at 7 Down the street At 7, yes Take the bus at 7 Keeps from city hall I walk around the corner When I get your call Let's make a date Let's celebrate Let's have a great time out Let's meet in the village On 2nd Avenue Let's meet in the village Yes, correct On 2nd Avenue On 2nd Avenue Correct Dice ahí Encontrémonos en la En el pueblito En la 2nd Avenue On 2nd Avenue Next to the museum What time is good for you It's a quarter after 7 There's a very good new show Weekdays at the theater Weekdays At the theater At the theater Perfect Very good Very good Dice Dice Would you like to go Let's make a date Let's celebrate Let's have a great time out Sounds great What time's the show? The first one is at 8 And when's the second one? The second show is too late Okay, how do I get there? The second show is too late Let's just pull my dress Okay Too many open things Okay The trains don't run at night No Correct The trains don't run at night Problem, take a taxi No problem, take a taxi, the place is on the right. Yes. No, we're right. Listen again. No, we're right on time. Except on. On time, yes. On time. We are on time. Vamos a la hora, a tiempo. On time. We're right on time. We're right on time. Don't worry, we'll be fine. Let's make a date. Let's celebrate. Let's have a great time out. Okay, now we're going to complete exercise B. Mark each of the following statements with T. True. True, verdad. Or F, false, falso. O sea, de acuerdo a la canción, according to song. So, let's, voy a ponerle una canción otra vez y voy a marcando ahí, ¿vale? No, no, no. No, no, no. Oh. No, no. Okay. Ahora, ¿cuál es la canción? No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. La primera dice, 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 La segunda dice, La segunda dice, La primera dice, La primera dice, La segunda 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 dice, No, we are on time Llegamos a tiempo We'll be fine So this one is incorrect They are on time Oh, yes, yes, yes Oh my God Crazy Ellos no llegaron tarde False Yes, it's incorrect Debe ser verdadera True Es verdadera porque ellos no llegaron tarde Ok, good job guys Let's continue No se vayan del tablero que ahora hacemos otro ejercicio Now let me remind you a little bit this Ok So please everybody repeat after me We're going to practice this very quickly First First Second Second Third Third Fourth Fourth Fifth 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 Sixth Sixth Seventh Seventh Eighth 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 Nineth Nineth Tenth 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 Eleventh 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 Twelveth 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 Thirteenth 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 Fourteenth 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 Fifteenth 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 28th, 21st, 21st, 27th, 22nd, 23rd, 24th, 24th, 25th, 26th, 26th, 27th, 27th, 28th, 29th, 30th, 31st, 31st, 41th, 40th, 40th, 60th, 58th, 60th, 70th, 80th, 80th, 90th, 90th, 100th, 100th, 1,000th, 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 Let's practice a little bit, Ordinal Numbers, este que está aquí, este está aquí, el está aquí, 1st, 1st, el está aquí, 1st, 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 2nd, 3rd, Now the term, 4th, 5th, 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 6th, 6th, 10th, Pues que el número normal es el t-h, t-h, 7th, 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 8th, 8th, 9th, 9th, Ok, 9th, 6th, 7th, 10th, 7th, 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 8th, 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 9th, ¿Qué estábamos? Ten. 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 Eleven. 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 Twelve. Twelve. Do we have twelve? Fifteen. 12 7 13 13 13 no, acuérdate que 30 es 30 es que ha dicho? 30 mira, 30 es este y el 13 es 13 13 13 30 ok, ¿sabes? sure bueno, entonces, ¿cuáles se escriben diferentes? 5 no se escribe igual al número 5 porque 5 es 5 9 porque el cardinal se escribe con E 9 12 esto de aquí 12 el otro se escribe con V con V y E entonces, recuerden, estos son diferentes 5 9 and 12 los demás si se escribe el mismo número y se les agrega TH y bueno, pues obviamente Entonces, vamos a hacer un segundo 2 1 y 3 2 2 y el segundo porque el segundo es 3 3 ¿es que es 3? ¿es que es 3? ¿es que es 3? y Ok, vamos a hacer este juego, vamos a hacer un juego para practicar esto, por favor, todos se encuentran el juego. Oh no, como se que, sorry, I'm going to send you another link. Ok, sure. ¿Qué es eso? Ok, un nuevo link Go to that link, please That's to practice the ordinal numbers Yes, join No le sirvió eso tampoco No, in the second link, en el segundo Yes, es que el primero se caducó Es que ese es el problema que cuando uno lo hace con mucho tiempo se caduca Join the second link, this one Ok, check And go to, empezar Questions, what? Wait, please, teacher Ah, ok, yeah, sure No, probably No, no, no entres tu para aquí Para que practiquemos que No, 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 no ¿Ves? No me sirve. Esa es colina, ¿no? No. No está funcionando, ¿no? No, no sé, el mío, ¿por qué no? No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ok, good job. Very good. Ok, Julián is doing the activity. Darling is doing it. Great job. Great job. Did you finish, darling? Okay. 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 Now, we're going to practice a little bit the time. The time. So, we're going to listen to a sitcom. And we're going to complete Circle the Corvette time. Okay. So, Cheryl says it's this time. Bob says it's... So, you make notes. ¿Qué es lo que dice Cheryl? ¿Qué hora es? Bob says it's Mozart concert is at... And the ball's game is at... Vamos a enfocarlos solo en este ejercicio, en el A. Only in exercise A. En Circle the Corvette time. 7 o'clock? Or 15 past 7? 2 o'clock? Um... 2 o'clock? Or... 2 minutes past 6? Ready? Yes, I'm sure. Lowering theという... ...diveょствники. 1ınıar back. 5 o'clock? 5 o'clock? 6 dimple. 5 o'clock? 7 o'clock? 6 o'clock? 7 o'clock? 9 o'clock? 8 o'clock? 10 o'clock? 8 o'clock? 10 o'clock? 11 o'clock? 9 o'clock? 2 o'clock? ¡Gracias! Two minutes after six. I'm not late. Two minutes is not late. Yes, it is. It's two minutes late. Oh, look. It's five to six. I'm early. So, for your birthday on Saturday, there's a great French movie at the Avalon. There's a baseball game on Saturday night. There's a play at the Arts Center at 8 p.m. Life is a dream. The Tigers are playing the Giants. You know, baseball. Oh, look. There's a Mozart concert on Saturday. Would you like to go? What time? Half past seven. The ball game's at seven. Oh, wow. There's a talk by the writer Ellen Lee at the University on... Saturday night. Is your birthday on Saturday? No. It's your birthday. Would you like to go to a baseball game for your birthday? A baseball game. That sounds great. Okay. Alright. So, let's see. What did you guys get? Um... Cheryl says it's what time? Two. Two o' seis o... Five o' seis. Five o' seis. Five o' seis. No, we're doing number one. Cheryl says... De hecho, yo no lo alcanzo a escuchar, como estaba haciendo el juego pasado. Voy a silenciar los micrófonos y ponerlo una vez más, ¿vale? Entonces, recuerden, siempre que me van a poner un listening, yo lo primero que debo hacer es leer. Entonces, dice Cheryl. Cheryl es como nombre de chica, ¿no? Entonces, será ella, ¿no? Ella dice que son las, y hay dos opciones, 2-06 o 2-minutes-past-six. Luego está Bob, que muy probablemente será el chico. ¿Cuál de las dos será? Ahora, el concerto de Mozart es a 7.50 o a half-past-six. Half-past-seven. ¿Quieres? Sí. Ahora, el ball viene a 7 o'clock o a 15 minutos-past-seven. Entonces, vamos a escuchar para ver cuál de esas horas es. Solo nos vamos a focar en la only exercise A. So, let's see. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Gracias! You're late. What time is it? Two minutes after six. I'm not late. Two minutes is not late. Yes, it is. It's two minutes late. Oh, look, it's 5 to 6. I'm early. So, for your birthday on Saturday, there's a great French movie at the Avalon. There's a baseball game on Saturday night. Or there's a play at the Arts Center at 8 p.m. Life is a Dream. The Tigers are playing the Giants, you know, baseball. Oh, look, there's a Mozart concert on Saturday. Would you like to go? What time? Half past 7. The ball game's at 7. Oh, wow, there's a talk by the writer Ellen Lee at the university on... On Saturday night! Is your birthday on Saturday? Oh, it's your birthday. Would you like to go to a baseball game for your birthday? A baseball game? That sounds great. Oh, it's your birthday. Okay. So, let's see. So, Cheryl says it's 6 minutes and it's 2 past 6. 2 past 6. 2 past 6. She's saying he's late because it's 2 past 6. Okay, Bob says it's... 5 minutes to 6. 5 minutes to 6. 5 minutes to 6, correct. Excellent. Now, the Mozart concert is at... Half past 7. Half past 7. Half past 7, excellent. Good listening, guys. Very good job. Now, the game's at 7 o'clock. The game's at 7 o'clock. Perfect. Now, we're going to complete this one. We're going to complete this. Exercise B. Complete each statement with the correct answer. Bob is... 2 minutes late. 2 minutes late. 2 minutes late. 2 minutes late. Correct. Bob's birthday is on March 3rd, on Saturday, in January. I don't know. Does anyone know? Okay. Was it Julian? Yes, Julian, on Saturday. On Saturday. Teacher, it's Saturday night, night at the HRL. I'm not sure. I'll tell you something. Cheryl wants to go to a party, a French movie, or a baseball game. Baseball game. Baseball game. Are you sure? Vamos a marcar esta. Ya revisamos. Recuerde que Cheryl es la chica, no? Cheryl. Now, in the end, Cheryl and Bob go to... Al final, Cheryl and Bob van a... Talk, way, go for me. Okay. A talk. Vamos a mirar. Talk? Talk es como una charla. ¿Recuerda? Talk. Vamos a escuchar a ver cual era. Es Lucy. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar. Vamos a revisar nuestras respuestas. 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 ¡Gracias! 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 ¿Si nos vamos a organizar los números? ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ... ... 1, 1, 3. ¿Cómo así, Richard? Por ejemplo, Sergio. ¿Y cómo va la abreviación? ¿N-D? En D, yes. ¿Y cómo va la abreviación? ¿Y cómo va la abreviación? Sí, ¿...? ¿Sí? ¿Y cómo va la abreviación? ¿El Naso no es correcto? Sí. ¿Y inakers? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aš, another 10, yes, 11, yes, 8, correct, 12, Gracias. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23, 24, 25, 26, 23, 23, 23, 24, 26, 26, 26. Gracias. 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 10, 11, 13, 12, 16, 15. Ahora hay que ordenar los que faltan de marcar. Ok, bueno vamos a completarlo entonces hasta el 25 y hacemos los que nos faltan. Borramos y hacemos los que nos faltan. 19, 20, 21, 22, 24, 25, and this one. Y ahora voy a borrarles y van a ser los que faltan de marcar. Vale, acomoden los que faltan. Very good. Hasta el 25 quedaron bien, ya estaban bien. Very good. Ahora vamos con los que faltan de marcar. En orden. Esto es de aquí, mira. 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15. Ya está. ¿Cuál es el día primero de todos estos? ¿Cómo hace el teacher? ¿Pitan adelante? 27, ¿verdad? Yes. Empiecen nuevamente aquí. Con los que faltan. Estos ya todos los escribieron. Los que taché. Ahora les faltan estos. Empezarían el 27. A ver, les explico. Es que. Hay que ordenarlos en orden. Ay, valga la redundancia. Hay que ordenar los números. Hay que ordenar los números. Pero puede que hayan faltantes. Aquí está el 27. No implica que el 28 esté. No. Voy con el que siga. Si el 28 no está. Entonces busco el 29. A partir del 27. De ahí. Hacia abajo. Exacto. Y puede que el 28 no esté. Puede que el 30 no esté. El que siga en el orden. ¿Do you understand? ¿Si comprenden lo que deben hacer? No, teacher. Ok, no hay problema. A ver, mira. Digamos que estos ya salieron. Porque se hizo el ranking hasta el 25. ¿Listo? Entonces estos que les taché. Ya salieron. Esos hagan de cuenta que no están. Ahora vamos a ordenar los que nos faltaron. Los que nos faltaron. Entonces empezamos. Del 25 para allá. Es del 27. Perdón. Si del 25 hacia abajo. Está el 27. Escribimos el 27. Luego buscamos el 28. ¿Está el 28? No. Buscamos el 29. ¿Está? No. No. Buscamos entonces el 30. Hay 30. 30, 30. Si está. Vean. No. No. Está el 33. No. Está el 30. Entonces 32. 30 seconds. No. Si está el 32. Mirenlo. Entonces el que seguiría es 30 seconds. Ahora busco el 33. 30 seconds. Si está. Y así sigue. ¿Cuál va después? El 3rd. El 3rd. El 3rd. La 3rd. La 3rd. El 31. Ot Designer. げ 보시면 la 3rd. La 3rd. La 3rd. Sí. El 3rd. De www.es origen. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me falta uno ¡Fifty-seven! ¡Forty-seven! Aquí está, fifty-first Ese va antes 51 Ok A verles, oriento Fifty-seven Entonces tenemos Fifty-first Este es el que sigue Bien, fifty-first Luego iría Este es el que sigue ¡Fifty-Este es! Hele Sextie-Este, ¿Cuál sigue? Ok, ahora la abreviación. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría? Oh, 50F is correct, 51st, no, 51st isn't correct, no, 51st isn't correct, no, 51st isn't correct, ¿en qué letras termina 51st? Ah, 76, that's okay. Yes, muy bien, muy bien el que, Darlie, creo que Darlie la que usa rosa. Ah, 63rd, sería 60rd, siempre las últimas letras del número, las dos últimas. So here, 51st, con ese este, 53rd, very good. And 57th, very good, excellent, good job guys, good job. Now we're going to continue. Let's continue with the class. So let me remind you a little bit of this. Voy a recordarles un poquito las, los miembros de la familia. So we got, creo que cuando les explique esto no les dije como se decía bisabuelo. Great grandparents es los abuelos, y great grandparents es los bisabuelos. Great grandparents es el hermano del abuelo, y great aunt la hermana del abuelo del abuelo. Ahora, siempre vamos a imaginarnos que somos esta persona. ¿Vale? Entonces, estos serían nuestros father, mother, grandfather, grandmother, aunt, ¿qué era aunt? Tía, tía, tía de él, uncle, el tío, el tío. Ahora, su hermano, his brother, se casó, y entonces esa chica es su qué? Sister-in-law. Sister-in-law, su cuñada. Y su hermana también se casó, y entonces esta es su brother-in-law. Sister-in-law, su cuñada,수 wife. Sister-in-law, su mujer. Por aquí, estos, estos, sus tíos, cuando tuvieron hijos, estos serían sus, his... Sister-in-law nan- colleges. Sister-in-lawра. Estos serían sus, his... Ahora, sus hermanos también tuvieron hijos, sus hermanos tuvieron hijos en sus familias. So, nephew, ¿sería qué? His nephew, his niece, sobrina, él también tuvo sus propios hijos. So, how do you say the son? Son. Son. Es su hijo, su hijo, su hijo, con su pareja tuvo su hijo, su hijo, también tuvo una hija, una hija, y ambos hijos se casaron. So, the wife of his son is his daughter. Pero, es su hijo, su hijo. Es su hijo. Ok. ¿Y estos de aquí qué serían para él? ¿Qué serían? They are his... Eh, eh. Grandchildren. Grandchildren. Perfect. Serían sus nietos, grandchildren. Porque son los hijos de su hijo. His son's children. Very good. Esto es solo un recordatorio del vocabulario de la familia. Questions? No. Perfect. So let's do an activity. Exercise. So this is Joseph Price. And this is his wife, Mary Price. They got married. And they had Jessica and, and, Chris Stevens. Yes. And, and they had, they had Steven Price and, and yes, Jessica. So let's see. I am Vanessa. And Michael is, Michael is what? Miremos el ejemplo. My name is Justin Smith. My brother. My brother. Justin. Uh-huh. And Joseph. Yes, Joseph Smith. Joseph is my grandfather. My grandfather. So, what relationship do you have in these two? Joseph is my grandfather. And my... Entonces, ahora vamos a hacerlo con Vanessa. Con Vanessa. Con Vanessa. And Michael's. My brother. Is my brother. Is my brother. Michael's my brother. My brother. Alan Smith is my father. My father. My father. My father. Jessica Smith is my father. Jessica Smith is my father. Jessica Smith. Uh-huh. O puedo decir, is Alan's wife. ¿Verdad? También se puede decir así. También. Alan's wife. Es la esposa de Alan. Alan's wife. Now, Linda is Vanessa and Michael's. Linda is Vanessa and Michael's. Cousin. 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 Yes. Es la prima. Cousin. Now, Angela Price. Steven's wife. Angela Price. Angela Price. Ah, okay. Is Steven's... Steven's wife. Steven's wife. Steven's wife. Steven's wife. La esposa de Steven. Steven's wife. Now, Steve Price is my... Recuerden que es como si nosotros fuéramos Vanessa, ¿no? Steven Price is my... Uncle. Is my uncle. Yes. Uncle. Mary Price is my uncle. Mary Price is my uncle. Mary Price. Gran mother. Is Jessica. Mother. Yes. And Steven's. Mother. Mother. Steven's mother, hay una que poner ese porque ya la posesión se hace aquí con Steven, la mamá de Steven, Steven's mother. Now, Joseph and Mary Price are my, parece que somos Vanesa. My grandfathers. Yes, my grandfather, so how do you say that? ¿Quién? My grandfathers. Ah, yes, Frank. Grandfathers. Darling, Joseph and Mary are Vanesa's grandparents. Yes, thank you, Frank. Ah, yes, they are grandparents. Now, Angela Price is... Sister is... Sister in love. No, Sister in love. No, pero fíjense que aquí dice mother. ¿De quién es la mamá? Sorry. Fíjense que al final de la oración dice mother, entonces hay que hacer una relación con madre. ¿La madre de quién? Linda's mother. Entonces, Angela Price is Linda's mother. Linda's mother. Uh-huh. Linda's mother. Linda's mother. Correct. Michael Smith is... Is... Is Alan's son? Is... Alan's son? Yes. Alan's son. Michael Smith is Alan's son. Correct. Very good. Oh, Jessica's son. Oh, Jessica's son. Oh, Jessica's son. Okay. Let's complete this exercise. How old? How old is Susan? How old are your children? How old are children? Are your children? How old are your children? Porque son varios, ¿no? Entonces es plural. ¿Cuántos años tienen tus hijos? How old are your children? 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 Muy bien, porque son varios, ¿no? Sus abuelos. ¿Cuántos años tienen sus abuelos? No, no, no. ¿Cuántos años tiene ese turco? Está allá. Muy bien. ¿Estás listo para el examen? Sonables to this activity. Para esto sí necesitan estar en el modo. Y van a unir aquí con cual va, match. Entonces, ahora la imagen. Example, Antonio Banderas is, es Javiva con la H, a good-looking man. Entonces, ¿de acuerdo a qué es esto? De acuerdo a esta lectura. Entonces, se las voy a proyectar y ustedes la van a ir desarrollando en el modo, van a ir uniendo, que va con que Antonio Banderas is a good-looking man. Entonces, ponen el número y la letra. O pueden escribir la frase como quieran, la de sí está correcta. Antonio Banderas is an actor. Is, yes, sí es un actor, pero en este ejercicio dice que es un hombre atractivo, ¿vale? Entonces, ya la H está descartada. Entonces, seguimos con la otra. Antonio Banderas is, lo van a ir desarrollando en esta lectura. Let me know if you have questions. Si hay algo que no entiendan de la lectura. ¿Qué es? Pero esto lo desarrollamos en el modo. ¿En el modo? ¿Qué es? ¿Qué es? El ejercicio. El ejercicio. Es este. Está justo abajo del... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? Es este. ¿Qué es? Entonces aquí abajo ustedes escriben Antonio Banderas y bueno esa sería la primera, Good men la del ejemplo entonces 26 Antonio Banderas is y completo he is an actor, he is an actor, he is a singer entre que inglesias has seguimos con esta lectura y 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